Música Mi nombre es Estebanía Antagracia Moya Soy residente en el Espínola, segunda etapa Calle C número 32 Mi hijo fue tomado preso por una delta de vista al valle Mi hijo me lo llevaron preso a las diez y media de la noche Lo cogieron, lo llevaron, lo trajeron a Dicrín en el cuartel general Luego de haberlo maltratado Mi hijo fue maltratado Y eso fue un caso de sicariato Porque ellos lo que hicieron fue pago Y yo soy responsable y tengo prueba de lo que hicieron Yo lo tengo porque todo está grabado Mi hijo está grabado A mi hijo le dieron golpe y lo maltrataron por una pelea que tuvo en La Joya El policía que hizo eso le pagó uno que le llaman El Ciego Que es de una banda de los trinitarios de La Joya Y yo tengo todo eso está en contar porque en La Joya fue la pelea que pasó Y no es lo mismo usted pelear con un agente que esté frente a frente A usted mandar cinco hombres a golpearlo Y eso va a llegar hasta la última consecuencia Porque esa delta va al Espínola Y ya ha cogido tres jóvenes y lo ha maltratado Pero el mío va a ser el último Y cualquier cosa que me pase O a mi hijo responsabilizo El destacamento de Vista al Valle Vista al Valle Y estoy aquí en el cuartel ahora mismo Reclamando los documentos de mi hijo que no se le entregaron a él Cualquier cosa que me pase lo recuerdo Cuando ellos lo apresaron ¿Qué ellos le dijeron a el hijo suyo? Él salió de la casa que estaba llegando de una fritura que le dieron Cuando ellos lo apresaron Ellos lo único que hicieron Que lo montaron en la delta No le dijeron nada Y cuando lo llevaron en camino Él le goció cuando lo montaron Le goció a una vecina Dígale a mami que me llevan preso Me mandaron a buscar a mí Y ellos le dijeron a él Dígale a tu mamá que lo vaya a buscar Y por eso yo cogí para acá Hicieron un expediente aquí Como que a él lo apresaron a las dos de la mañana Y a la una estaba yo A las doce estaba yo aquí Que ese que está ahí Es testigo porque él estaba ahí cuando yo estaba aquí Cuando llegó el recorrido yo estaba aquí Y ellos no lo trajeron Ellos no lo trajeron porque no fue para acá que lo trajeron Ellos lo llevaron para Vista al Valle Porque el propósito de ellos era hacerle daño Y era en Vista al Valle que ellos tenían su conexión Y yo soy responsablemente Ellos ninguna Cuando llegaron aquí Que yo pregunté por él Me dijeron que él estaba vinculado Y que a él lo habían agarrado En un tiroteo en la peña Pero usted se equivocó Porque mi hijo no es de la peña No andaba para la peña Y él no estaba Si él estaba en la peña Digo no, averígüese a ver Que mi hijo no fue la peña Y tengo testigo de que no fue la peña O sea Que todo eso fue una trama ¿Usted tiene imágenes? ¿Se pueden presentar las imágenes? Claro que la puede presentar Claro que la puede presentar ¿Cómo se llama el hijo suyo? Mi hijo se llama Darlin Moya Entonces ahí tuvo un perdecanse con una persona Él tuvo una pelea en el campo Con una persona Anoche yo dormí Porque estaba bien cansada Pero yo hasta creía que le iba a ir de eso Podía, puede darle cualquier cosa ¿Dónde lo detuvieron? ¿Dónde lo detuvieron? En el Espino, la segunda etapa Próximo, un poquito más arriba del cuartel Porque yo en Cuartelito Y lo detuvieron Esa delta se está metiendo para allá Y va ya agarrado tres personas Tres personas que lo han agarrado Y lo han maltratado ¿Dónde fue que usted lo encontró a él? ¿Dónde usted lo va a buscar? Allá Cuando yo fui allá Yo me paré allá en Vistal Valle Pregunté por él Y me dijeron Si él está aquí Yo le dije Déjmelo ver Dijeron No Vaya al cuartel grande Que lo vamos a llevar allá Porque él está Él va a ser pasado a Dictrin Yo le dije ¿Por qué a Dictrin? No, va para allá Porque él lo encontraron Dando patadas voladoras Que no sabía Que pues patadas voladoras Agarraban a un agente preso Llego aquí Tampoco lo veo Hasta ayer a las tres de la tarde Que me lo entregan A las tres de la tarde Porque cuando lo sacaron en la mañana Estaba muy golpeado Y para que yo no lo viera Ellos no me lo quisieron Entregar A las tres de la tarde Fue que me lo entregué ¿Todo los tres días? No Ellos lo agarraron el domingo en la noche Y lo soltaron ayer Que era lunes A las tres de la tarde ¿Cuál es el nombre de su nombre? Mi nombre es Estebanía Altagracia Moya ¿Cómo se llama su hijo? Darling Moya Darling Moya